Música Chicos, estamos en el Arnold Classic, ¿vale? Por quinto, sexto, séptimo año venimos aquí Antes era Madrid, ahora lo están celebrando en Barcelona Así que vamos a ver qué nos depara Yo diré que hay poquitas marcas, que hay poquita cosa Pero bueno, vamos a disfrutarlo igual Vamos a ver a muchísima gente conocida Y os espero a todos chicos, vamos para adentro Música 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 Bueno chicos, ya en el AC Hemos estado un ratito viendo el campeonato Las chicas, los menfis que han salido Y ahora nos vamos al stand de AMI Sábados a la mañana de 11 y media A una y media, vamos a estar ahí Vamos a comer ahí y por la tarde vamos a repetirlo Chicos, nos vemos, ahí os he visto mucho Así que, no falléis Niños, esta es la feria de este año ¿Vale? Ahí tenemos AMI Por aquí tenemos PRO Todo está al fondo que veis, este primer pabellón Esto es el tema del culturismo y fitness Son marcas, máquinas Ropa, empresas de suplementación deportiva Todo esto Y la pared que veis al fondo Para atrás Lo que tenéis ahí son todo Competiciones de crossfit, taekwondo Artes manciales Boxeo, ¿vale? Todo este tipo de disciplinas Es algo más Besos libres y deportes de contacto Y la zona aquí es más fitness ¿Vale chicos? Os sigo siguiendo Y chicos, aquí es donde voy a estar Todo el sábado y todo el domingo El pedazo de stand que han montado los de AMI Seguramente sea de los stand más grandes de la feria Y los que más gente ha tenido alrededor Sobre todo a nivel de atletas ¿Vale? Porque hemos venido unos 20 atletas Muy buenos Y hemos conseguido juntar muchísima gente Ahora ya está finalizando el día Es sábado de la noche Estoy abajo un poquito Pero bueno, como veis el stand es Impresionante Y los productos de lo mejorcito Porque acaban de presentar una línea nueva ¿Vale? Dedicada a la Endurance Con el tema de Sales minerales Glicerol Todo este tipo de cosas Lo han potenciado muchísimo Con la nueva línea Endurance Chicos Seguimos Mirad chicos Viva prueba De gente matándose por putos céntimos Como perros Chicos Espero que os haya molado el Arnold Classic Que lo hayáis vivido conmigo Todo lo que hay dentro Las pruebas Toda la gente haciendo esas movidas que hacen Que flipáis Los stand El buen rollo con la gente La verdad Lo he pasado súper bien El día del sábado Mañana domingo Volvemos a por más Que estaré la mañana nuevamente en Amix Desde las 11 Hasta la 1 Con vosotros ¿Vale? Y os espero No olvidéis Suscribiros Que a partir de ahora vais a tener más vídeos Me he traído hasta el camarógrafo a Barcelona O sea, no os digo más Dos vídeos por semana Prometido Darle like y suscribiros El señor No olvidéis Talmud Si No ol' No doubt Gracias.